La Municipalidad de Santo Domingo está invitando a la comunidad a un taller de cueca que se realiza en el Complejo Deportivo Juan Vera Velásquez entre las 18.30 y las 20.30 horas. El encargado de Cultura del municipio, Pascual Abarca, informó acerca del origen de esta iniciativa. Bueno, este taller nace de los propios vivientes de la Comunidad de Santo Domingo, el área Cultura, dependiente del Departamento de Relaciones Públicas, de la ilustre municipalidad, recoge esta inquietud y obviamente contactamos a un monitor de cueca que es un ex campeón nacional que todavía practica obviamente nuestro baile, quien es el encargado de realizar este taller que se realiza todos los miércoles entre las 18.30 y las 20.30 horas en el gimnasio del Complejo Deportivo Juan Vera Velásquez. Por lo mismo se hace la invitación a la comunidad a ser parte de esta actividad para lo cual los interesados no deben cumplir ningún requisito previo, solamente deben tener las ganas de aprender nuestro baile nacional y participar de estos talleres. Comenzamos hace poco con este taller, pero no tenemos una fecha límite para el ingreso, digamos, así que la gente se puede ir sumando sin ningún tipo de inconveniente. En las primeras clases hubo gran cantidad de asistentes, así que estamos muy contentos por los resultados y por la acogida que ha tenido este taller que se está realizando en Santo Domingo, que en algún minuto, y debo ser honesto, en señalar que dudamos en que tuviera el éxito. Sin embargo, estas primeras clases que ya se han realizado han demostrado lo contrario, que hay un interés concreto de parte de la gente por participar y de conocer nuestro baile nacional. Quienes participen además van a tener la oportunidad de conocer a otras personas, compartir, relajarse y entretenerse bailando cueca, y por qué no decirlo, van a poder lucirse el próximo 18 de septiembre y en cuanto evento nacional lo requiera. Tal vez a alguna clase les va a parecer monótona, tal vez para algunas personas que ya conocen o ya saben cómo se baila nuestra cueca, pero la idea es que podamos equiparar el conocimiento para toda la gente, hay mucha gente que parte de cero con este taller, así que la invitación es para toda la comunidad de Santo Domingo, todos los habitantes de nuestra comuna, que los días miércoles nos juntemos en el gimnasio del complejo deportivo Juan Vera Velázquez entre las 18.30 y las 20.30 horas a realizar este taller de cueca que es completamente gratuito. Este taller estará abierto hasta el mes de diciembre y es totalmente gratuito.